Hemos anunciado, ya está con nosotros la doctora Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación. Retomamos el tema del testimonio del ex asesor de la fiscal Patricia Benavides, porque en esta declaración el señor Villanueva también remarca, dice que la exfiscal de la Nación, alude directamente a la doctora Ábalos, quien fue fiscal entre el 2019 y 2022, me refiero a fiscal de la Nación, era muy cercana al fiscal superior Rafael Vela, pero que todo cambió cuando salieron las investigaciones contra Martín Vizcarra. Doctora Ábalos, muy buenos días. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, Mavila. Gracias a ustedes por este espacio que se me brinda para poder aclarar esta situación. Inmediatamente vamos con eso, porque Villanueva ha dicho, Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz, que había sido exministro de Vizcarra, el que le dijo de las coimas en Moquegua, y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada. Vayamos a eso. Cuéntenos, por favor. A ver, en primer lugar, el señor Villanueva es testigo en esta investigación que se sigue ante la Fiscalía Suprema, ¿no es cierto? Acá no tiene la calidad de investigado como la tiene en el caso que está investigando la señora Marita Barreta. Acá está como testigo. Un testigo siempre tiene que declarar, por mandato de la ley, sobre lo que ha visto, sobre lo que ha oído, sobre lo que ha percibido. Él acá, cuando habla con respecto a mí, en los dos temas que me vincula, básicamente, él no habla de lo que él vio. Él hace referencias a terceros, una a Pablo Sánchez y otra al señor Vela. Respondiendo a tu pregunta con respecto a lo que pasó con el señor, eso tiene que ver cuando el doctor Vela se acerca a mi despacho en octubre de 2020, en plena pandemia, y me dice, doctora, le vamos a hacer llegar unos documentos, porque resulta que el doctor Juárez Anatoche está haciendo unas investigaciones, y queremos que usted nos amplíe la competencia. Y de lo que él me dice, yo entiendo en ese momento que, bueno, les corresponde a ellos, pero todavía no me presenta documento alguno. Cuando yo leo los documentos, cuando ya los manda a través de la Secretaría General, me doy con la sorpresa que el doctor Vela había trasladado un pedido del doctor Juárez Anatoche, que dice que un colaborador eficaz le ha dicho que quiere, ha declarado, o sea, primero ha reconocido su calidad, ha delinquido, y que él quiere, el colaborador quiere que lo investigue Juárez Anatoche, que no lo investigue otro fiscal. Y no en ese momento, la pregunta que viene a mí es, ¿de cuándo acá una persona que ha delinquido va a decir, no, yo quiero que me investigue este fiscal, no quiero que me investigue el otro? Bueno, eso, para empezar, de ahí nomás yo empecé, comencé a leer más y me doy cuenta que lo que ellos quieren es que se le amplíe la competencia, pero tú sabes, y los abogados y la gente que me escucha quiero decir, las competencias son predeterminadas, y eso ya estaba determinado, que el equipo especial solo tenía competencia para investigar casos que venían de Brasil. Entonces, en este caso era un caso que había ocurrido acá, a empresas de acá. Correcto, y el colaborador eficaz, entonces, sí. Te pediría que me dejes terminar ese pedacito. Sí, gracias. Lo que pasa es que yo jamás digo que no se investigue, yo digo que ese caso sí se investigue, pero no le corresponde a Juárez Anatoche. Ese caso le corresponde, digo yo, por competencia ya predeterminada, porque ya había una directiva, al subsistema anticorrupción. Es ahí donde sale el equipo especial y sale una nota en un diario de mucha circulación diciendo, fiscal en relación, le quita la competencia. Yo nunca le quité nada porque nunca la tuvieron, si no, no me hubieran pedido que le amplíe la competencia. Y que quede claro, esa investigación yo pedí que sí se investigue, pero que vaya al subsistema que le corresponde. Así que, y yo jamás, otra cosa que quiero, yo jamás he pedido a ningún fiscal que haga o deje de hacer. Y en todo caso, yo pido que llamen al doctor Vela para que él declare. Yo estoy seguro que va a negar porque jamás se lo he pedido. Asimismo, he leído, porque ya es de público conocimiento por los medios de prensa, he tenido la oportunidad de leer las 23 páginas de esta testimonial y veo que dice que el doctor Pablo le dijo que el doctor Ramos me había ayudado a mí con el Consejo Nacional de la Magistratura en el... Hay algo que solo... Resulta que por el Consejo Nacional, no el desfenestrado, por el anterior, que no tiene, yo no he visto ningún tipo de investigación, me nombran por unanimidad. Y qué raro, ¿no? A los meses destituyen al señor Carlos Ramos. O sea, ¿qué poder podía tener el señor Carlos Ramos? O sea, ¿tiene poder para que me nombren a mí y no tiene poder para que no lo destituyan? ¿No te parece que no tiene lógica? Es el mismo consejo. Bien. Vayamos, aprovechemos el tiempo... Llamen al doctor Pablo Sánchez para que él declare, ¿no? Sí, bueno, está la Junta abierta investigación contra Pablo Sánchez, contra Rafael Vela y contra José Domingo Pérez. Ahora, el otro tema que usted decía también, podemos... En otro momento dice... A ver, el apoyo mediático, según su versión, era para que Zoraida no lo sacara del cargo y que incluso el propio Gorriti llamó a Zoraida para decirle que no lo saque. ¿Cuál era la influencia del señor Gorriti en la fiscalía? En mi gestión no tuvo influencia. Acuérdense, acuérdense... Yo no fui defendida por el señor Gorriti. Acuérdense nada más de un detalle. ¿Se acuerdan cuando un fiscal había... Un día hace un operativo contra un periodista, un operativo bastante aparatoso, y al día siguiente sale el señor Gorriti echándome la culpa a mí de ello, cuando yo ese caso lo había tenido en mayo contra el doctor Pablo Sánchez, y yo archivo, porque no había elementos como para denunciar a Pablo Sánchez. Pero como quiera que un fiscal provincial común había visto que había unos detalles ahí con respecto a la intervención, que había firmado la conformidad antes de que se entregue el producto y no había el entregable. Cuando le preguntan al nuevo gerente que yo tenía en ese entonces, él dice, no, acá no obra entregable. Entonces, ese fiscal común dice que ese hecho, pues, merece. Como yo no tengo competencia para investigar solamente, yo, aló, yo derivo eso al subsistema anticorrupción, y siete meses después, este señor hace ese operativo aparatoso, y me acuerdo que el señor Gorriti salió diciendo que yo era la culpable. O sea, yo no he tenido comunicación en mi gestión con el señor Gorriti, y es falso. ¿No la llamó nunca? Dice que me llamó para que yo no saque... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Nunca la llamó? ¿Nunca habló por teléfono con el señor Gorriti? No, él nunca me llamó para que yo saque al señor, para que yo saque al señor Vela. Eso es mentira. De acuerdo. Ahora, a estas alturas, con una investigación abierta, sí, doctora, ¿me escucha usted? Ahora sí. Ahora sí. Problemas de la señal. A estas alturas, cuando ya la Junta ha decidido iniciar una investigación contra el doctor Pablo Sánchez, el doctor Rafael Vela, el doctor José Domingo Pérez. Estamos a puertas de que se inicie muchos de los procesos, los juicios del caso Lavallato. ¿Usted diría que es competente o que es lo más adecuado que ellos se mantengan a cargo o que mientras duran las investigaciones, ambos, Rafael Vela y José Domingo Pérez, no deberían participar, como también se está reclamando, de estos procesos? Ese es un tema que no me compete a mí. Ese es un tema que tendrá que decidir la harta dirección que dirige actualmente el Ministerio Público. Acuérdate que yo, en este momento, si bien es cierto, estoy inhabilitada, pero sigo manteniendo el cargo de fiscal supremo. Sí, correcto. Entonces, no podría pronunciarse sobre ese punto. Pero sí podría respondernos cuando también se alzan voces que dicen declaremos en emergencia todo el sistema de justicia del país, porque esto de la Junta no ha funcionado y, por lo tanto, hay que cambiar todo el sistema, hacer una reestructuración completa, refundar el Ministerio Público, refundar lo que ha sido la Junta. Es más, seguramente refundar hasta el Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque va a ser lo mismo que pretendió hacer el señor Vizcarra en el año 2000, el 2 de enero del 2019, cuando también pretendía una reorganización del Ministerio Público. Y eso va en contra de la autonomía y la independencia de la institución. Yo siempre he dicho, no fallan los sistemas, fallan algunas personas. No pueden, así como hay fiscales y hay jueces de repente que no dan la talla, yo también puedo decir, y siempre lo digo, que hay fiscales y jueces que son honestos, idóneos, competentes. Así que no podemos generalizar. De acuerdo. Entonces, usted esperaría, o diría que lo más recomendable, en aras de la salud y no solo la imagen, sino de la propia integridad, de la confianza que tiene que inspirar nuestro sistema de justicia. No me escucha. La investigación de la Junta, entonces, debería continuar, ¿cree usted? Sí, por supuesto. Nadie se opone a las investigaciones. Ya se inició y seguro que continuará, ¿no? Y saldrá a luz, la verdad. Una última pregunta. ¿Usted te envió emisarios cuando se discutió el tema de su inhabilitación para que se votara, digamos, en contra de esa inhabilitación en el Congreso? A ver, te voy a responder. Gracias por esa pregunta. Porque yo he escuchado a algunas personas en Wills, en El Expreso, que dicen que yo hacía lobby. Mira, yo en el ejercicio legítimo de mi defensa, mandé al correo de todos los congresistas una ayuda en memoria que hizo mi abogado, la doctora Mariela Valcárcel, fue a hablar con algunos llevando ayudas en memoria, pero jamás yo prometí nada. O sea, lo malo acá, lo ilícito, es hacer lobby. Yo no podía hacer lobby. Yo no tenía cargo ninguna investigación, disculpen. Yo ya no era fiscal de la Nación. La única que podía archivar esos casos era la doctora Patricia Benavides. No hay un solo congresista que pueda decir que yo jamás visité a un congresista. Jamás hablé con ningún congresista. Así que, disculpa. ¿Ejercicio legítimo de mi defensa? Claro, por supuesto, mandé mis ayudas memorias. ¿Y sabes por qué, Mávila? Porque hay muchos congresistas que no entendían lo que era un juicio político y un antejuicio. No entendían que por un mismo hecho, o sea, dicen que porque me había demorado, yo había cometido delito. Y por eso también había cometido infracción. Gracias a Dios, el tema del delito, ya el vocal supremo declaró fundada mi sección de improcedencia de acción. Y el mismo fiscal supremo, nombrada por Patricia Benavides Uriel Terán, ya dejó sobreseída la acción. Al no haber delito, carece de todo sustento la infracción constitucional. Y antes que me cortes, yo quiero solamente decirte algo, Mávila, porque no se vaya a ir la idea. A mí me sorprende cuando he leído estas 23 páginas, que siendo uno de los fines de la investigación, son tres fines de la investigación, ver el tema de la remoción de la Junta, el tema del defensor del pueblo y el tema de mi habilitación. Me sorprende que cuando le preguntan sobre Soraya Ábalos, no le pregunten al señor Villanueva sobre cómo se terminó, cómo fue mi habilitación, cómo coordinaron y compraron votos. Yo espero, de repente hay alguna otra ampliación, pero de estas 23 páginas, me sorprende que no se le haga, el señor Avia, que es el que hace las preguntas, no le haga ninguna pregunta al respecto, cuando ese es un objetivo de la investigación. De acuerdo, doctora. Ha quedado clara su posición y su interpretación de lo ocurrido y lo que usted reclama que se haga en el marco de esta investigación. Muy amable. Gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenos días.